Tienes que hacer un partido perfecto para poder ganarles, porque sus virtudes son muchas, sus debilidades son pocas, porque conseguir los números que ha conseguido hasta ahora son impecables. Por tanto tenemos que salir con el tono justo, justo de intensidad, que imagino que el Bernabéu ya nos conseguirá poner. No pienso en cómo acabaremos, en qué distancia estaremos y qué sucederá. Es decir, no puedo preparar un partido ahí si perdemos, ahí si ganamos, nos empataremos, ahí si perdemos y ya está en una distancia inalcanzable. Bueno, está bien para generar el debate, pero lo que nos hemos centrado es en conocer el máximo Madrid del año pasado, qué cosas distintas han hecho, la gente que está en forma, las posibles variedades tácticas que pueden utilizar, el que va detrás tiene un poco más de necesidad. Cuando tú vas primero con ventaja te puedes permitir perder, cuando vas detrás, si viento un rival con el Madrid es más difícil, de mañana nos jugamos mucho. Es una evidencia, no es que sea definitivo, porque sería como aceptar que si ganas ya está hecho, si pierdes también está hecho y no es. El Madrid se ha ajustado mucho mejor, o sea, tácticamente es un equipo que concede muy, muy poco, que mueve mejor la pelota, ya no abusa de los pelotazos como la temporada pasada, todo se hace un poco más elaborado y hay muchos jugadores, prácticamente todos excepto Sil, que están en un momento de plenitud. O sea, si le preguntás a Rán cuál es el mejor momento de su carrera, seguramente es este. Le preguntás a Casillas, bueno, dentro de su regularidad está en un momento alto. Cristiano es una máquina, Di María está también en un momento de euforia, Benzema y Guaín compiten para ver quién es mejor, es una lucha tremenda la que están teniendo. O sea, todos están en un punto individual muy, muy alto. Llega a este clásico en un muy buen momento, momento de confianza, momento físicamente buenísimo, tácticamente muy ajustado. El Barcelona que da la sensación de que empieza a levantar cuando juega fuera de casa. Te está costando mucho. Sí. Pero así todo este Barcelona... No, bueno, es una garantía. Es un peligro. Y cuando juega partidos grandes, los jugadores crecen muchísimo en su rendimiento. Porque en Valencia ya fracasó, con el 2 a 2. Sí. Pero todavía en Getafe, es un partido que no perdía. Fuera de casa solo ha ganado dos partidos y por 1 a 0 los dos. Sí, sí, sí. Pero que antes no perdía. No, bueno, antes robaba. Antes robaba. Y ahora ha bajado, pero yo no creo que... Pero también hacés la contabilidad y resulta que han perdido un solo partido. Sí, sí, sí. Del Getafe, que tampoco lo merecieron perder. Porque ellos... Sí, porque el gol y todo eso... Cominan absolutamente todos los partidos. Por lo menos el trámite siempre les pertenece. Sí, 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 el pertenece.